Soy Paula Andrea Vázquez, vivo en la Comuna 8, hago parte del grupo de huerteros Nuevos Horizontes y también hago parte del grupo de mujeres emprendedoras por la 8. ¿Qué hace el grupo de huerteros? Es un grupo de personas que son desplazados por la violencia, la mayoría. En algún momento llegó una entidad y nos presentó, nos prestó un pedacito de terreno para que empezáramos a reivindicarnos un poco con todo lo que nos ha dejado la violencia y dejar huella en realidad y empezar a sanar nuestras heridas con este pedacito de tierra que hoy nos ha brindado muchísima paz y muchísima tranquilidad. La mayoría son mujeres cabezas de familia y eso les ha ayudado demasiado a sanar sus heridas, a formarse porque gracias a este grupo también hemos tenido muchas formaciones con diferentes entidades. Todos esos procesos nos ayudan a solventar la economía en nuestras casas, a estar con nuestros hijos, a guiar las mujeres que tienen jóvenes a encaminarlos y a enfocarlos en eso. Y por eso construimos paz en nuestro territorio con todo lo que hemos venido aprendiendo y robándole pues un poco a la juventud, a las calles, a toda esta contaminación que hay hoy por hoy en toda nuestra ciudad, en nuestro territorio.